¡Ping Pong! ¡Bebé King! Bienvenido al Festival Mundial Disfruta y pásala bien De la mano con los gatos Totomo ¡Vamos al Festival Mundial! ¡España! ¡Toma, toma, toma, tina! ¡Japón! ¡Ura! ¡Matsuri! ¡Italia! ¡Carneval! ¡Eddie! ¡Venezia! ¡Brasil! ¡Samba, samba! ¡Carnaval de Río! Bienvenido al Festival Mundial Disfruta y pásala bien De la mano con los gatos Totomo ¡Vamos al Festival Mundial! ¡India y su colorido holly! ¡Tailandia! ¡Splash, plash! ¡Song, krang! ¡Hawaii! ¡Festival! ¡Aloja! ¡Aloja! ¡China! ¡Brilla, brilla! ¡Ping se sí, eh! La, 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 la ¡Disfrútalo mucho y pásalo bien! ¡Es el Festival Mundial! ¡Sí! ¡Sí!